Música Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll No somos gente fina, tampoco lo peor El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, difícil no seguir Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Para mí es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Para mí Yo quiero que algún día, me vengas a buscar Así me paso un rato, te quedas a escuchar Los policías miran con ganas de pelear Pero cuando dejamos, difícil es parar Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Para mí Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Para mí Música 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 Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll No somos gente fina, tampoco lo peor Música El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Música Pero cuando alguien viene, difícil no seguir Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Para mí Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Es un vicio, vicio, rock and roll, el vicio Música 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 Vicio, rock and roll, el vicio Vicio, rock and roll, el vicio Para mí Es un vicio Vicio, rock and roll, el vicio Para mí Música 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 Música